Esta limusina blindada que transporta a Joe Biden, cuenta con un alto nivel de seguridad y ha sido desarrollada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos, con detalles muy específicos para mantener protegido al presidente. El diseño de, la bestia, tiene elementos de la escalade de generación pasada, con una parrilla más fina proveniente de los sedanes grandes de la marca y como toda limusina, una longitud de 5.5 metros. Se ensambló en 2016 y costó 1.5 millones de dólares. La bestia, tiene almacenadas bolsas con la sangre del tipo del mandatario, además de contar con equipo para responder ante ataques armados, como aceite que cae al suelo o nubes de humo. Su sistema de comunicación es satelital y puede transitar en visión nocturna, por si hay que huir sin ser vistos. Con el objetivo de evitar ser un blanco fácil, siempre se usan dos limusinas presidenciales, una en la que viaja el presidente y otra de apoyo, por si llegara a presentarse una falla, así como para disuadir a posibles enemigos. Ambos vehículos son escoltados por un convoy de 25 vehículos, dentro y fuera de los Estados Unidos.